Un video que se realizó para que la gente viera los hechos que realmente ocurrieron en Apatzingán el 6 de enero del 2015, se anda compartiendo en las redes sociales. En el documental de 16 minutos realizado por Carmen Aristegui y Proceso sacan testimonios reales de personas que estuvieron en el lugar de los hechos, videos que muestran cómo policías federales llegaron atacando a civiles desarmados y comunicaciones por radio en las cuales ordenan matarlos como a perros. Al parecer que le sacaron los trapillos al sol a los federales no le gustó nada a Alfredo Castillo, excomisionado federal de seguridad en Michoacán, el cual ha hablado al respecto y aseguró que el video donde se muestra el supuesto abuso policial en el desalojo de la presidencia municipal de Apatzingán el pasado 6 de enero está distorsionado y fuera de contexto, por lo que sostuvo que hay elementos suficientes para confirmar que hubo fuego cruzado. Yo pienso que quiere seguir ocultando la verdad de los hechos, ya que no es la primera vez que sucede este tipo de cosas. Ya sabemos la prepotencia con la que trabajan los policías, yo en lo personal no le creo nada a Alfredo Castillo. Hola amigo muchas gracias por ver este video, si te gustó por favor regálame tu manita de arriba, compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente y no te pierdas ningún video de raza de la web.